Son 38 centímetros, no es que sea tampoco la gran cosa ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero segura que aquí no nos va a venir? No, tranquila, no, tranquila ¿Te ayuda? No, ya, dale Ay, pero dale, suba Sí, Karina, sí, me vine para el parque para poder hablar bien contigo Porque este tema no lo voy a hablar en la casa de mi amigo Allá no me da pena ponerme a hablar eso allá Pero Karina, ¿tú crees que es justo que tres veces al día que yo quiera estar contigo Tú digas que eso es malo? O sea, ya hablando en serio O sea, ¿tú crees que eso es algo como para decir Ay, ya, yo no quiero estar contigo? Yo creo que cualquier otra mujer estuviera contenta De poder estar tres veces con su pareja Eso es algo normal Sí, Karina, pero son 38 centímetros No es que sea tampoco la gran cosa ¿Qué está pasando aquí? Ni que eso te vaya a hacer algo mal a ti Entonces, si uno se busca otra Y si uno no dice Ay, este me está haciendo infiel Me está metiendo cacho Pero ajá, si uno quiere estar con su pareja tres veces al día Es malo también, hombre Eso así no funciona ¿Y tú crees que eso es un motivo para tú terminar conmigo? El hecho de Pero que 38 centímetros no es la gran cosa Eso es algo normal Y tres veces al día yo lo veo bien Yo no creo que deberías de estar quejándote de eso Porque eso no es un motivo para quejarse Y entonces ¿Y en serio te vas a salir de la casa entonces a la que yo estoy acá en República Dominicana? Te vas a ir de la casa Ya yo regreso en unos días allá Bueno, listo Si tú te quieres ir de la casa, bueno, dale Yo no voy a estar peleando contigo Pero después No te quejes ni me estés buscando ni nada Porque ya Se acabó y listo, dale Chao Ok, bueno Así no se puede Hola Hola amiga ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, un poco molesto Sí, por eso te pregunto cómo estás Porque te escucho medio atrás Como una preocupación como que te preocupa Lo que pasa es que mi pareja Que dice que Que tres veces al día es mucho Que le arde Que no sé qué Y que dice que porque tengo 38 centímetros Que eso es muy No sé qué Entonces como que ¿38 qué? Centímetros Oh, wow Y de que ya es de plástico Que no puedo aguantarte Te sentimos otra vez al día Sí, yo no sé Pero yo digo Para ti mi pareja mucho menos Si yo me busco otra Entonces uno dice Entonces dicen que uno es malo Pero es que no Tienes que buscarla Pero ya Sí, pero yo estoy acá en RD Estoy yo visita acá en República Dominicana Y no sé Pues no estoy como en eso ahorita No, voy a vivir tu vida de turista y listo Porque ese es el punto Que viniste A mí me gusta portarme bien Tú me entiendes Sí, pero una vez al año no hace nada Siempre hay una primera vez ¿Tú no crees? Sí, pero Porque por ejemplo ¿Cuál es tu comida más favorita? Ah, el arroz La carne A mí luego A mí luego ¿Acaso no lo viste venir? Ay, no me hagas reír Amiga, qué espera contigo Entonces cuéntame ¿Qué animas? Porque yo sí puedo soportar No tres peste O más ¿En serio? Sí Mira, en serio Porque ella siempre se anda quejando Tengo Tengo Ya un deseo O sea Tengo una bocada de joya Porque 38 centímetros Me lo imagino Yo en mi boca Tú me tienes nervioso aquí No, tú me tienes más Realmente Porque automáticamente Yo te escuché Tú hablar sobre ese problema Yo soy la solución ¿Soy la solución? Pero por supuesto ¿Y cómo es la solución? ¿Cómo es la solución? Nada ¿Quiere probar? Dale, pero ¿a dónde? Eh, bueno Se me escucha extraño Pero hay un lugarcito Que podemos hacer algo rápido ¿Sí? Vamos Anímatese Ven que no hay nadie ¿Seguro? Y aquí ni vecinos Que yo me vine para este parque Yo no Ven, no importa ¿Seguro? Claro Suave, suave ¿En serio? Ahí no, esto me da pena ¿Estás segura que no nos va a dar nadie? No, tranquilo Ven, te ayudo No, no, dale Yo puedo Pero con razón Tu mujer tiene razón Pero tranquilo Que yo estoy dispuesto Aquí cabe, claro Claro que este trozo Va a caber acá Y pero dale, suba Tranquila ¡Ay!